Saludos, muy buenas noches, tengan todos familia Yanquista, bienvenidos al cafecito con los Yankees. Señoras y señores, estamos de vuelta. Primero que nada, y antes de comenzar con esta transmisión en vivo, les quiero pedir disculpas a uno y cada miembro de ustedes, o sea, a todos los miembros de esta página de Con las Bases Llenas. Realmente me siento que los he abandonado de cierta manera, el trabajo realmente me lo ha impedido y a la misma vez es algo bueno porque van de la mano. He tenido que estar haciendo tantas cosas que son para el crecimiento de nuestra página y para el disfrute de ustedes que a la misma vez no habíamos podido más hacer cafecito con los Yankees. Hoy estamos de vuelta. Le voy a pedir a todos los que se estén conectando con nosotros que por favor compartan esta transmisión en sus muros y en todos los grupos de béisbol a los que usted pertenece. Pues queremos nuevamente recuperar a todos ustedes. Estamos aquí otra vez listos a hablar muchísimo de béisbol por un buen rato y a disfrutar de lo lindo aquí todos juntos como una gran familia que somos. Así que por favor comparta, comparta esta transmisión que ya vamos a comenzar a hablar de béisbol. Ya les decía, muchísimo trabajo, muchísimo viaje. Además, crecimiento en lo personal para mí en cuanto a mi carrera en el mundo del deporte. A los que son amigos míos en mis redes sociales privadas, a los que me siguen en Twitter, arroba Alfred Álvarez 3, saben que también soy el narrador del equipo de la Universidad de Miami de fútbol americano y estaba a ir de viaje. Estuve el viernes de viajes. También los Yankees estuvieron jugando por mucho tiempo en la costa oeste con juegos que se terminaban demasiado tarde como para hacer una transmisión. De hecho, hoy normalmente ustedes saben que los domingos a las 7 y 30 tocaba el podcast oficial de los Yankees en español la Semana de los Bombarderos, que tampoco lo pudimos hacer la pasada semana por cuestiones de viaje. Pero bueno, preferimos hacer el cafecito porque realmente no íbamos a hacer un programa a las 7 y media ya que a esa hora el juego estaba andando. Así que por eso estamos aquí. Pero nada, vamos a comenzar ya a hablar de béisbol. Desde ya mandando un saludo a toda la gente que se está conectando con nosotros. A René Ortega, a Heriberto Quijano, a todo el que se conecta con nosotros. Mi hermano Alexis Vázquez, Charito, todo el mundo salvó el muerto de Chapman, dice Alexis Vázquez. Escucha eso, decirle muerto a un futuro salón de la fama. Pero te quiero, mi hermano. Gracias a todos de nuevo los que se conectan. Regálenos me gusta, comiencen a compartir en los muros y en los grupos de Facebook. Importante que ustedes nos apoyen muchísimo compartiendo todo lo que hagamos. Y por supuesto, suscríbase a nuestra página web en la www.conlasbasesllenas.com. Señores, los Yankees demuestran que nada pasó con esa barrida que recibieron a manos de los atléticos de Oakland. Oswaldo Burgos también nos manda saludos desde Nicaragua. Demuestran que es un equipo que está para competencias. José Luis Medero nos manda saludos. Y hoy le ganan a los Doyers la serie. Una adelantada quizás serie mundial que muchos la han ya dado como la posible serie mundial de este año. Vamos a ver, es lo que todo apunta. Son los dos mejores equipos. Veamos si los dos mejores equipos se encuentran en la final. Una cosa como lo que pasó la pasada temporada. Juni Torres también nos manda saludos desde Puerto Rico. Mi hermano Andrés Rivas se está conectando con nosotros. René Ortega, ¿cuándo tú crees que regrese Betanzi y Severino? Muy pronto, si Dios quiere, están ya haciendo lanzamientos. José Luis Medero nos manda saludos desde Global Tax. Por supuesto, Global Tax, los mejores. Lo mejor de lo mejor que existe en el mundo entero de la finanza en Miami. Heriberto Guijano, Alfred, ¿qué piensas de Josh? Creo que Josh ya entró en esa burbuja nuevamente en la que cada vez que está parado a batear, cada vez que hace un swing, te da la idea de que algo especial se viene, te da la idea de que algo grande va a suceder. Evidentemente Aaron Josh es un peloterazo y ya está comenzando otra vez a encontrar ese ritmo, a encontrar ese swing que lo hizo especial a lo largo de su carrera con los Yankees, que evidentemente ha sido bombardeada, ha sido afectada por lesiones. Jairo Alexander, eso mi brother, una pequeña noticia de Loaicía. Saludos desde Costa Rica. Jonathan Esteve nos manda saludos también desde República Dominicana. Ariel Moncada nos manda saludos desde Chontales, Nicaragua. Juan Rodríguez, ¿cómo salió hoy Montgomery? Fíjate que estaba tan concentrado en el juego que no tengo en la mano el resultado, pero qué alegría saber que Montgomery ya está recuperándose. Jonathan de Arma nos dice que en esta serie Aaron Josh demostró de qué está hecho. Yo creo que Aaron Josh se calentó. Esto es buena noticia para los Yankees, que también, por cierto, mañana Giancarlo Stanton va a seguir con el equipo, va a viajar hasta Seattle, donde en Seattle va a comenzar a hacer los primeros ejercicios, lanzamientos ya, para demostrar que está mejorando. Dice Andrés Rivas que, ¿cómo ves una serie de Astros contra Yankees? Esa sería lo que supuestamente todo el mundo predice va a ser la final de la Liga Americana. Yo creo que, evidentemente, los Astros con mejor picheo abridor que los Yankees. Los Yankees con mejor bullpen, el bateo está bastante parejo. Los Yankees tienen muy buenos bateadores. Los Astros también va a ser una serie bien, bien apretada. Va a ser la serie que todos quisieran ver. Ricardo Rodríguez nos manda saludos desde Wyma. Yo pienso que la puede ganar cualquiera. Evidentemente, los Yankees tienen un arsenal en cuanto a bateo. Tienen muy buen bullpen. Los lanzadores realmente no les tienen que aguantar mucho a los Yankees. Hoy los Yankees le ganaron a un Clayton Kirch. A los Yankees, se sabe, le pueden ganar a cualquiera de los lanzadores de los Astros, como también los Astros, pueden demoler a estos abridores de los Yankees que todavía realmente nos prueban y nos demuestran que necesitan quizás ese AS que no se consiguió en un momento determinado, pero que de cierta manera han clonado un AS en lo que son diferentes opciones que tienen en cuanto a abridores, incluso en el bullpen, porque vamos a ver cómo sería el regreso de Luis Severino. Voy todavía, me pregunta Haroldo Ramírez, ¿para cuándo? Todavía Voy no está haciendo una gran carga de trabajo. Todavía no se ha planeado cuándo va a tener su primer juego. Al juez no lo toques, dice Charito Padilla. Julio Frandín se conecta con nosotros y yo les voy a decir una cosa. De verdad, qué alegría y qué feliz me siento de poder hablar con todos ustedes. Yo estaba hambriento, sediento, deseoso de volvernos a conectar y les hago una promesa. Les prometo que aunque sea de madrugada, yo me voy a estar conectando más a menudo para poder hablar un poquito más con ustedes. Realmente he estado súper, súper complicado, se los digo. Les juro que todos los días mi objetivo es hacer un programa para ustedes, pero la realidad es que siempre sucede algo que no se puede hacer. Y por eso es que nunca el cafecito me ha gustado ponerle horario o decirle que están todos los días a esta hora. De hecho, ustedes saben que los domingos siempre a las 7 y 30 es el podcast oficial de los Yankees en español y hoy no se pudo hacer. El domingo pasado tampoco, pero eso lo vamos a solucionar. Cristian Hernández, saludos desde Doña María Vaca y a su marido Miguel Correa desde Nicaragua. Así que saludos a esos fieles seguidores que tenemos por allá por Nicaragua. Ernesto Orklen, que se sabe decir Didi. No te preocupes, no es nada grave la lesión de Gregorio. Ya se veía en el dogado al final del juego con una protección ahí en el hombro. Cuando él se ve en el dogado es porque simplemente no necesitó más nada, simplemente me imagino reposo, mañana quizás no juegue y de nuevo a la acción. Ángel Alberto Morales, voy, jugó y en su primer turno la sacó de jorrón. Ah, mira, qué bien, nos están dando informaciones. Yo realmente estaba súper con lo del juego, no había mirado. Yo pensé que él todavía no tenía ningún juego. Así que, qué bueno. González Sánchez, saludos, Alfred. Gracias por compartir las últimas noticias. Steven Mendoza, Alfred. ¿Qué crees de D.L.M. y de Gio Urchela? Fueron una bendición el equipo, más que una bendición. Regresará Jonathan Loaiziga. Hola, Alfred Álvarez, nos dice Julio Frandín. Yo creo que más que una bendición han sido los dos jugadores que quizás más han significado para el equipo de los Yankees en este momento, cuando uno tiene en cuenta además las lesiones. Yo creo que, y de hecho les explico una cosa, Gio Urchela todavía su averaje no es oficial. Yo pienso que se va a hacer oficial al fin de la semana. ¿Qué pasa? Gio Urchela, para que ustedes entiendan cómo funciona lo de Urchela, Urchela necesita tener en la cantidad de juegos que ha jugado su equipo. Eso se multiplica por 3.1 y esa es la cantidad de veces al bate que él necesita. Ahora mismo, hoy, él hubiera necesitado terminar el juego con 409 turnos. No terminó con 409, termina con 405, pero evidentemente ahora mañana ese número va cambiando. ¿Pero qué pasa? Mientras el número va cambiando y él va jugando más juegos, llega un momento en el que lo va a alcanzar y lo va a superar. Cuando eso suceda, el averaje de Gio Urchela se va a hacer oficial y probablemente se va a convertir en el líder de los bateadores en la liga americana. Algo que, señores, ninguno de nosotros, ni el más optimista, ni el más soñador del mundo lo hubiese dicho que iba a pasar, hubiese creído que esto iba a ser algo real. Y evidentemente Urchela ha sido muy grande para los Yankees, como también lo ha sido muy grande para el equipo de los Yankees, DJ Lamejo, un hombre de un bajo perfil que llegó a los Yankees con las perspectivas de quizás ser un utility de no jugar todos los días y ha terminado siendo para mí el jugador más valioso que han tenido los Yankees en esta temporada 2019. Increíble, yo creo, hoy hablaba con algunos seguidores en la red social Twitter acerca de Giancarlo Stanton. Algunos me decían que no les gustaba que Stanton regresara. Es una locura decir eso. Stanton hace falta en los Yankees. Evidentemente siempre un bate hace más falta. Ahora sí les digo una cosa. Cuando Stanton regrese, si Stanton no tiene un buen mes de septiembre, yo no creo que Stanton va a ser titular en los playoffs. Y muchos de ustedes quizás van a estar en desacuerdo conmigo. Otros me van a comer vivo. Otros van a poner en los comentarios sus opiniones. Pero yo creo fielmente esto. Creo que realmente Giancarlo Stanton... Vamos a ver. Si Stanton prueba... Y ya tengo noticias ahora mismo que los rayos X fueron negativos en Didi y Gregorio. Ya les decía, no hay ningún tipo de problema. Me acaba de entrar hablando con ustedes el correo electrónico del Departamento de Relaciones Públicas de los Yankees. Didi y Gregorio, X-Rakes fueron negativos. Dice Gonzalo Sánchez, Alfred, ¿quién podría ser el equipo contra Yankees en post-temporada? Bueno, yo pienso que los Yankees deben pasar la primera ronda y los Astros de Houston deben ser el equipo a enfrentar por los Yankees en esa final de la Liga Americana, ¿no? Si todo va acorde con lo que hemos visto en la temporada regular y de llegar... Los Dodgers deben llegar a la Serie Mundial, sea contra Astros o contra Yankees. Cleveland sería el más opcionado. Quizás la respuesta de Jonathan de Arma es la correcta porque él quizás está preguntando quién sería el primer equipo al que enfrentarían los Yankees en la post-temporada. Nelson Medina dice, el que rinde, rinde, papá. Saludos de Colombia a Bogotá. Saludos, mi hermano. Y saludos a toda la gente linda que nos sigue desde Colombia. Quiero además decirle, darle la gracia a todos los que han visto la entrevista que nuestro queridísimo colega Raúl Ramos les realizó a David García. Un hombre que ha estado en el medio de la gran polémica de Yankee. Pues David García es el hombre por el que los Yankees se rehusaron a hacer ningún tipo de negocio en la temporada muerta y nosotros, como siempre, con las bases llenas un paso adelante de todas las demás medios de difusión que hay en la Internet, pues tuvimos en exclusiva a David García. Usted lo pudo disfrutar y si aún no ha visto la entrevista, les recomiendo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Porque ahí está la entrevista disponible. Usted no se la puede perder, señor mío. Todo lo que David García nos contó, no nos habló tres minutos. David se sentó a conversar con Raúl Ramos, le contó mucho de su carrera, le contó de su vida, le contó detalles en sus picheos, mucho, mucho. Ustedes van a ver, es un muchacho que se ve realmente especial y quizás esto es lo que vieron los Yankees también en él. Y esta opción, esta visión que tuvimos también nosotros en el momento de entrevistarlo se ha trascendido a las oficinas Yankees. Por eso este muchacho quizás todavía, además de sus números, tiene ese extra valor porque se ve muy maduro, se ve bien fomentado en lo que quiere y en lo que puede hacer. Quiero anunciarles también, mis amigos, que por favor no nos dejen de apoyar con compartir todo lo que publicamos. Ustedes son la vía de nosotros poder difundir nuestro mensaje beisbolero. Le pedimos a todos los seguidores, todos, todos. Somos 23 mil seguidores más, casi 24 en nuestra página de Facebook. Casi 24 mil seguidores. Si la mitad de ustedes compartieran todo lo que nosotros publicamos en la página, estaríamos mucho más conocidos y compartidos y pudiéramos tener muchísimas más oportunidades de crecer nuestro medio de difusión. Que si no lo hacen, todos los días, mi amigo, usted nos quiere ayudar. Que nunca hemos, ni vamos a pedirles un centavo por nada. Entre a la página de Facebook con las bases llenas. Busque los artículos que hemos publicado desde nuestra web y dele compartir. Compártanlo en su muro, compártanlo en grupos de Facebook. Ustedes son la herramienta. Por eso es que nosotros nos debemos a ustedes. Por eso es que ustedes son los más importantes. Porque ustedes crearon que una página que comenzó en cero seguidores, conmigo hablando y conmigo escribiendo, hoy en día tenga 25 excelentes escritores de béisbol, tenga fotógrafos, camarógrafos, haya crecido como una compañía de medio de difusión de la nada, esté hoy en día acreditada por las grandes ligas de béisbol. Y todo esto, el único culpable, que en este caso es un culpable maravilloso, son ustedes. Y yo lo único que les pido es que en este momento, que estamos ahí, 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 subiendo la montaña, no nos abandonen y por favor tomen como un hábito quizás entrar todos los días a la página de nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram y compartir todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todos los escritos, todo lo que sale. A ustedes no les cuesta trabajo. Todo lo que hacemos viene con interés, viene con sabor. Son las noticias. No hay una noticia que suceda en el mundo del béisbol que nosotros no le estemos dando entre los primeros medios, incluso primero que muchos medios en inglés. Ustedes saben que nuestro mensaje y el sentido a nosotros existir es uno. Y es que creemos convincentemente que el béisbol no se ha dado cuenta que su mejor arma y las personas que más aman el deporte somos nosotros los latinos, a los cuales el béisbol nunca ha dejado de ser el deporte más importante para nosotros. Mientras que para otros personas, por ejemplo, nacidos aquí, el fútbol americano, el balonceto se hace más importante. Nosotros necesitamos crecer la comunidad de seguidores y el contenido para nosotros, por supuesto, cada vez más poderles llevar a ustedes un producto de mucha mejor calidad. Aníbal Santiago dice, El cambio de estilo de bateo de Josh ha sido tremendo. Y vamos a hablar de Aaron Josh, señoras y señores, porque hoy, para los que no lo saben, y esto es lo más importante quizás que vamos a hablar en este programa de hoy, Aaron Josh simplemente hoy hizo un acto a lo Bay Roo. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo es un acto a lo Bay Roo? Un acto a lo Bay Roo es muy simple. Y es que Aaron Josh, al inicio del partido, se reunió con un señor que estaba en una silla de ruedas, y Aaron Josh lo agarró de la mano y le dijo, hoy voy a conectar un honrón para ti, te voy a dedicar hoy un honrón. Señoras y señores, no solo esto se le llama un acto a lo Bay Roo, y les voy a decir por qué, sino que además esto demuestra el momento por el que se siente que es el mismo que está pasando Aaron Josh. Tener enfrente a un futuro salón de la fama como es Clayton Kershaw y tenerlos así, pero bien puestos de decir, voy a dar un honrón. Y sabes que el que tienes frente a ti es Clayton Kershaw y te paras ahí y en el tercer inning le dices bye bye a la reina de las 108 costuras. Yo creo que esto es para quitarse el sombrero, para tirar todas las flores del mundo hacia los pies de Aaron James Josh, que es un hombre completo, porque este hombre ha demostrado que es grande, es grande entre los grandes señores, esto lo hacen los grandes, esto lo hace alguien de la talla de este hombre que tengo aquí, que ustedes pueden ver aquí, este hombre, este que está aquí, dedicado a honrones, este que está aquí, se paraba y decía, la voy a botar hoy y te voy a regalar un honrón, como hizo con un niño en el año 1930 y los conseguía. Eso hizo hoy Aaron Josh y yo creo que realmente me impresiona nuevamente, les digo, porque además Aaron Josh es un hombre bien humilde, Aaron Josh es un hombre bien humilde y tener esto de decirle a este señor en esa silla de ruedas, te voy a conectar un honrón y te lo voy a dedicar, yo creo que dice muchísimo sobre el momento que está viviendo, Aaron Josh se siente que está viendo la bola de este tamaño, por aquí me están pidiendo enseñar el anillo, por aquí vamos a ver, alguien me había pedido por ahí en los comentarios que enseñáramos el anillo, anillo de serie mundial del año 2009, señores, Aaron Josh está en tremendo momento, vamos a aprovechar y vamos a disfrutar de lo que está sucediendo, la verdad, les digo, un acto a lo Bay Ruth y de nuevo recordarle a todos, ustedes son muchos, son muchos ustedes, señores, siéntanse tan importante o más importante que nadie, porque ustedes han conseguido que con las bases llenas, hoy es un medio de comunicación del que se habla en transmisiones en vivo, de ESPN, de Fox, con las personalidades de este mundo, gracias a ustedes que han logrado transmitir el mensaje de nosotros, el mensaje del béisbol, el mensaje de los latinos, el mensaje de que somos los que más verdaderamente, nunca hemos dejado de amar este juego, en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, en Venezuela, Nicaragua, Colombia, el béisbol es algo grande y en Colombia está creciendo, digo Colombia, algunos me van a decir que Colombia es un país béisbolero, pero vaya a la costa, nosotros hemos sido los que nunca hemos abandonado a los colombianos, los que siempre hemos hablado a favor de todos los peloteros colombianos y eso se lo debemos a ustedes, porque ustedes son los que crean esa voz, ustedes son los que transmiten ese mensaje, por eso vuelvo y les digo, le pido a los 24 mil y pico de seguidores que tenemos con las bases llenas, que hagan un hábito en su vida de ayudarnos, sientan que nos están ayudando y nosotros siempre le vamos a responder con qué, con buen contenido y mientras crecemos le vamos llevando cada vez cosas mejores, entren todos los días a nuestra página de Facebook o a nuestro website, busquen todo lo que se publicó y por favor sáquenlo y compártanlo en todos esos grupos de béisbol en los que ustedes ponen sus noticias, la verdad, seguimos, vamos otra vez entonces, nos habíamos quedado en el tema de Aaron George, bueno, espectacular, simplemente para mí una cosa fuera de serie, es un mind blowing como dicen los norteamericanos, que tú tengas el valor de sabiendo que vas a enfrentar a Clayton Kersh a decir que vas a dedicar un jorrón, la otra cosa que les quería decir es, Domingo Germán sigue poniéndose a la altura de su competencia, creo que hasta ahora no hay mucha duda que en un primer juego de post temporada, un séptimo juego, o sea, un juego decisivo para los Yankees post temporada, el hombre a darle la bola es Domingo Germán, no hay de otro, Luis Martínez, Dios te bendiga mi hermano, tú eres uno de los duros a darnos buenas noticias, gracias hermano, Richard Díaz, la mejor página con las bases llenas, número uno, gracias mi hermano, bendiciones, Carlos Quiñones, siempre seré fiel a Derek Jeter, mira aquí está, aquí tienes al capitán Derek Jeter, cuando regresa la cotorra, Ramón Fleites, que nos está viendo, Ramón Fleites señores, si usted vive en Miami, si usted vive en Miami, o si vive en los Estados Unidos, no importa, gaste dinero, pague un avión, para que usted se coma la mejor paella que existe en el planeta Tierra, esa la hace mi hermano, el Che Ramoncito en Miami, así que por ahí búsquenlo, que en los comentarios ya puso algo, contáctenlo y llámenlo por teléfono, para que haya la mejor paella de su vida, en una fiesta que ustedes quieran hacer en su casa, en cumpleaños, bautizo, lo que ustedes quieran, Alay Ramírez dice, saludos de Cuba, Yankees, industrialista de corazón, Alay Ramírez es como yo, es industrialista y yanquista, esta es buena, Carlos David Monjaret, hola reportándome, hola Carlos David, ¿cómo estás? de nuevo, qué alegría señores, yo tengo una emoción, porque hacía más de dos semanas, creo, tres que no hacíamos un cafecito, llevamos dos semanas, dos domingos que no habíamos hecho el podcast de los Yankees, Jefferson Gutiérrez, que es mi hermanito chiquito, por aquí nos está mandando saludos, Yamsen Hernández dice, let's go Yankees, y Ramón Fleitas, el rey de las paellas, se lo decía, dice que es fiel a Derek Jeter, Jerry Villa, saludos de Cartagena, Colombia, Alex Mahón, el mejor, saludos hermano, gracias, Nilda Rivera, somos los Yankees, soy borico, en mi equipo son los Bronze Bombers, JP Díaz, este es mi hermano, nos manda saludos, Álvaro Ricardo dice, por aquí que nos manda saludos de Cartagena, Álvaro Urchela, Gios Father, te felicito por tu trabajo, en este programa, señoras y señores, creo que lo que estoy entendiendo, es que el papá de Urchela, nos está mandando saludos, y se ha conectado a la transmisión, si esto es así, muchas gracias, que Dios lo bendiga señor, usted tiene un hijo, que además es una bella persona, que nos regaló una entrevista, a uno de nuestros escritores, por escrito, también nos dio una entrevista, cuando estuvimos en Cleveland, y le quiero decir, que bueno, si usted es el papá de Urchela, Álvaro Urchela, y se está conectando con nosotros, en este momento, yo más que orgulloso, ustedes ven, estas son las cosas que hacen, que uno todos los días, aunque esté cansado, aunque sea tarde o por la noche, uno tiene que encender este botón, y comunicarse con ustedes, Melvin Camilo, saludos de República Dominicana, Edgardo Gabán, saludos de Puerto Rico, esa es la, la isla bonita, Yankee de corazón, José Antonio, dice saludos cordiales, hasta Panamá, Carlos David Mojaré, ya hace falta, Carlos Quiñones, tengo a los Yankees, tatuados en mi cuerpo, que bien, mándanos una foto, a no ser que sea en un lugar raro, saludos de Colombia, Erick Escudero, esta es mi amiga, Fernando Zanabria, Alfredo, que va a pasar con Fraser, subirá cuando expande el roster, y como crees que Jordan Montgomery, creo que es muy bueno, que Jordan Montgomery regrese, pero además creo que, Clint Fraser, bueno nosotros ustedes saben, fíjense si ustedes, han sido fiel a nosotros, pero la mayoría nunca dudó, que cuando nosotros le decimos algo aquí, es porque es real, nosotros fuimos el primer medio, si no el único, que dijo que Clint Fraser, había cometido una indisciplina, y por eso no subía, todos los demás medios del mundo, creen que no sube por rendimiento, porque los Yankees no lo quieren subir, y la realidad la sabemos nosotros, se la hemos dicho a ustedes, cientos de veces, yo pienso que en un momento determinado, lo van a tener que subir, porque además, siempre es bueno tener una profundidad, en el equipo, lo que pasa es que los Yankees, querían sancionarlo, y no lo sancionaron, para tratar de cambiarlo, al final no lo cambiaron, yo pienso que, si ya no lo cambiaste hermano, mira súbelo, súbelo, para que de todas maneras juegue, y aproveches su calidad, Jefferson González dice, creí que era de Puerto Rico, quien yo, yo soy de Cuba, pero Puerto Rico, es como una segunda Cuba, para muchos cubanos, que estamos aquí, en los Estados Unidos, Daniel, dice, Daniel, Irizarry, Yankees e industrialistas, saludos, Doel Reyes, Yankees hasta la muerte, desde Puerto Rico, Samuel Rivera, saludos de Puerto Rico, Carlos David, es cierto, lo vi jugar mañana, saludos Alfredo, nos manda Cristian Javier, uno de nuestros queridísimos, y estelares escritores, David Milanese, se conecta, saludos estimados, Carson, en seis juegos sobre Yankees, ya tú sabes, está adelantando la serie mundial, Don Mario, usted, Don Mario, creo, no sabe cuánta admiración, siento por usted, que siempre está pendiente, a lo que hacemos ahí, en Twitter, Don Mario, además, ayer se conectó, en la transmisión de juego, de la Universidad de Miami, al que le guste, el fútbol colegial, señores, tengo el honor, de compartir, las transmisiones, ser parte ahora, de este nuevo equipo, de transmisiones, ultra excelentes profesionales, de la talla, de mi hermanito, Leandro Soto, que le estoy mandando un abrazo, también, de por supuesto, una personalidad, como es el señor John Martínez, Daniel Ramírez, Lonnie Berry, gente que lleva mucho tiempo, en esto, que son demasiado buenos, y que han abierto, una silla para mí, ahí en esa cabina de transmisiones, y que yo no tengo como agradecerles, ahora también ser parte, de lo que es el fútbol americano, de la ciudad, donde vivo, del equipo, que desde niño a mí, que fueron los huracanes de Miami, José Rodolfo, este es mi hermano, de verdad, de sangre, Alfred, saludos, mi hermano, Julio Frandín, dicen por ahí, que Josh no es el mismo, después de la operación, yo lo veo muy bien, Richard Díez dice, el béisbol es impredecible, los A's nos barrieron, y le ganamos a los Dodgers, les voy a decir también, una noticia importante, nosotros, con las bases llenas, y les estoy diciendo una noticia, y les estoy haciendo una promesa, va a ser la página, que mejor cobertura, ya desde ahora lo digo, así, con la ayuda de ustedes, por supuesto, sin ustedes no se puede hacer, pero con la ayuda de ustedes, les digo una cosa, vamos a hacer la página, que más cobertura, le va a dar a los acercados, series invernales, vamos a tener escritores, reporteros, fotógrafos, en todas las ligas invernales, de, de béisbol, y vamos a estarle llevando a ustedes, toda información de primera, en Liga Nicaragüense, Liga Colombiana, esas de las que nadie quiere reportar, ahí vamos a estar nosotros, como los primeros, transmitiéndole, llevándole a ustedes, súper, súper, información, y contenido de primera, necesitamos por supuesto, su ayuda, la única ayuda señores, es una sola palabra, compartir todo lo que hagamos, y además, le quiero dar la noticia, y quiero, ya desde ahora, se me viene a la mente, una idea, y es que, Dios mediante, si así el señor, me lo permite, porque sólo él todo lo puede, y sólo él hace, que todas las cosas sean posibles, el próximo año, Serie del Caribe, 2020, este humilde servidor, va a tomar un avión, hasta la isla del encanto, la preciosísima isla, de Puerto Rico, para cubrir, de primera mano, la Serie del Caribe, y me encantaría, adoraría, podernos, tener un día, en el que vamos a hacer, una fiesta, de Con las Bases Llenas, vamos a reunirnos todos, los seguidores de Con las Bases Llenas, en uno de los estadios, no sé si son varios estadios, creo que se juega en un solo estadio, ya me informaré mejor de esto, vamos a ponernos de acuerdo, un punto de encuentro, para reunirnos ahí, tomarnos fotos, tomarnos unas cervezas, compartir juntos, antes de uno de los juegos, así que, les voy a decir, que desde ahora, todos, todos, todos los miembros, de Con las Bases Llenas, que viven en la bella, isla de Puerto Rico, la cita va a ser, con nosotros, en el mes de febrero, durante la Serie del Caribe, ahí nos vamos a reunir, todos juntos, este servidor, Omar Torres, uno de nuestros escritores, Javier Esmurria, lo vamos a esperar, los tres lo vamos a esperar, ahí, en la Isla del Encanto, a las afueras del estadio, vamos a tomar una cerveza, vamos a hablar, vamos a gozar, de verdad, vamos a hacer una charla, aunque sea por un par de horas, antes de que comience el juego, y usted tiene que estar ahí, así que ya lo saben, planéenlo, pónganlo en sus calendarios, contáctenme por privado, si quieren, para darles informaciones, y ya por ahí, nos vamos, nos vamos poniendo de acuerdo, Alexis Vaz, que dice, Severino no hace falta, Alexis Severino siempre hace falta, y recuerden, por supuesto, que los roster van a crecer a 40, por lo tanto, ya no va a haber tanto, tanto dale pa' aquí, pa' allá, con el tema, de a quién subes, y a quién bajas, cuando traes un jugador nuevo, Antonio Rodríguez, ya nos está diciendo, que nos vemos en Puerto Rico, vamos a ver, yo quiero ver por allá, el recibimiento que vamos a tener, tenemos, de los 24 mil seguidores de la página, y en general, entre todas las redes sociales, estoy convencido, que hay como 10 mil, que son de Puerto Rico, así que, yo creo que al lugar, que vayamos a tomar, van a vender muchas cervezas ellos, era Cruz ese Alexis, dice, Charito va a ir a ahorrar, para ir hasta Puerto Rico, Julio Flandín, David García, será abridor o relevista, cuando lo suban en septiembre, David no va a subir en septiembre, no lo creo, la verdad, no está listo David todavía, David es abridor, y ahí tenemos por ahí, conectado con nosotros, a nuestro queridísimo, escritor Raúl Ramos, que lo entrevistó, fue el protagonista, bueno, fuera de David, que fue el protagonista, pero fue el hombre, que puso ahí, la entrevista esa de oro, que ustedes tanto han visto, que les recuerdo, a los que no la han visto, entrar a nuestro canal de YouTube, que pasa MLB, para que la puedan disfrutar, David García, yo no creo, y Raúl podría responder por ahí, yo no creo que David García, va a subir en septiembre, no me parece, David todavía le falta un poco, a pesar de que tiene una calidad tremenda, cerveza boricua medalla, así que nos vamos a echar, unas medallas bien buenas, por ahí, como dice la cancioncita, esa que hay por ahí, de la medalla, Carlos David Mojaré, yo no me la sé mucho, porque no oigo mucha música, esta serie demuestra, que los Yankees vencen, a cualquier lanzador, Margie Raúl, ya aquí está Raúl, nos responde el año que viene, y señores, también tenemos, uno de nuestros escritores estrellas, y uno de los hombres, que es un pilar para mí, en mi carrera, don Alfredo González, dice por allá nos vemos, en Puerto Rico, seguro que sí, don Alfredo, quizás se une, a la fiesta con Omar, y con Javier, y ahí estamos, todo el equipo, con las bases llenas, esperando por ustedes, Alexis Valdés, Jonathan de Armas, dice Omar Gaviles, Omar Gavilanes, un, dos, tres abridores, para playoff, México, Manuel Hernández, te espero en Puerto Rico, muchas medallitas, ay papá, la serie va a ser, en el Ilan Víctor, nos está anunciando, Antonio Rodríguez, Francisco Jiménez, relevo Yankee hoy, nueve bateadores, siete ponches, muy duros, señor, todos los playoff, no son iguales, así como todos los días, no son idénticos, dice Raúl, que ya va a tener que volar, la cosa se está poniendo buena, ya varios escritores, se quieren ir sumando, a la fiestaza, que nos vamos a tirar, por allá, por la isla del encanto, en esa serie del Caribe, que va a ser, a todo tren, bueno nada, mi gente, ya lo saben, de verdad que, simplemente no los quería, dejar sin programa hoy, teníamos el podcast, también les digo, en nombre de, mi colega, mi hermano, y mi amigo, Octavio Sequeira, Octavio no los ha abandonado, Octavio no ha dejado, de ser parte con las ACN, eso nunca va a pasar, simplemente que Octavio, al igual que mi persona, estamos en tantas cosas, y hacemos tantas cosas, que a veces el tiempo, no nos da ni para nuestra propia familia, que es algo, un poco, la parte un poco fea, de todo esto, Octavio está viajando, Octavio es una de las voces, en español, de los indios, de Cleveland, es una de las voces, en español, de los Cleveland Browns, Octavio, se mudó de New York, a Cleveland, está a full, en, trabajando también, en ese, en esos menesteres, y a veces, no está, no puede, también, hay, lo más importante, trabaja en la MLS, es uno de los, de los buenos periodistas, y reporteros, de la MLS, el fútbol, el soccer, en los Estados Unidos, entonces, son muchas cosas, y por eso, muchas veces Octavio, no está disponible, los domingos a trabajar, y por eso, es que a veces, no podemos hacer el programa, a veces coincide, que yo ese domingo, estoy regresando de Tampa, porque fui allá, a buscar entrevistas, para ustedes, y a esa hora, de las siete y media, estoy manejando, de regreso, son cuatro horas, de Tampa Miami, solo para que ustedes entiendan, un poco, el toque personal, de todo esto, porque al final, no nos podemos olvidar, que bueno, somos personas, tenemos vida, tenemos familias, tenemos deberes, entonces, muchas veces, estoy yo a esa hora, manejando, Octavio está en un aeropuerto, volando, Octavio vuela, en una semana, a veces, vuela a tres lugares, yo ahora voy a empezar, también a viajar, con el equipo de fútbol americano, a veces es un poco difícil, pero tengan siempre presente, que para nosotros, ustedes son una prioridad, y por eso nada, les prometo, muchos cafecitos, muchos más, de lo que se estaban haciendo, les prometo, muchos más podcasts, de los que se están escuchando, y les pido nuevamente, toda la colaboración, de ustedes, su apoyo, su cariño, y la necesidad, que tenemos, de que ustedes puedan difundir, todo lo que sale publicado, en conlasbaseshienas.com, es la única manera, señores, que tenemos de crecer, nos miden mucho, por el tráfico, de nuestra página web, y no tanto, por el tráfico de Facebook, ustedes son los que nos pueden ayudar, a nosotros, a aumentar, ese tráfico, gracias a que ustedes, compartan todo lo que hacemos, y de nuevo, les digo señores, los Yankees, muy buena, muy bueno, lo que se está viendo, muchos peloteros, de los Yankees, que no estaban rindiendo, ahora están empezando, a rendir, también, normalmente, otros comienzan, a bajar, lesionados, que ya regresan, nos anunciaba, uno de ustedes, que incluso, yo no lo sabía, el Luke Boy, ya hoy jugó, quiere decir, se regresa Luke Boy, se regresa Betance, se regresa Severino, Stanton, va a comenzar a hacer actividades, ya mañana mismo, va a volar con el equipo, a Seattle, va a empezar allá, a hacer su ejercicio, para recuperarse, se ve que los Yankees, comienzan a recuperar, esas piezas importantes, eso solamente, le pone, un pensamiento en la mente, a los restos de equipos, que están en la pelea, en la liga americana, y es el pensamiento, de preocupación, puesto que si este equipo, con tantas bajas, con tantos jugadores que faltan, están a este nivel, jugando así, y le acaban de ganar una serie, a los Doyle, que son el mejor equipo, de las grandes ligas, esta temporada, en cuanto a ganados, eso va a entender señores, que los Yankees, tienen todo, por supuesto, para seguir mejorando, creciendo, y nada, este cafecito de los Yankees, que ustedes saben, que les llegó, con muchísimo cariño, de mi corazón, Alfred Álvarez, por favor, de nuevo, síganos en todas nuestras redes sociales, arroba, con las bases llenas, también me pueden seguir, en mi cuenta personal, de Twitter, arroba, Alfred Álvarez 3, arroba, Alfred Álvarez 3, y nada, desde ya, no me gustaría despedirme, tan rápido, hay mucha gente conectado, como 80, estoy viendo por aquí, que están conectados, pero realmente, tenemos que ir a dormir, mañana es lunes, muchos de ustedes, tienen que trabajar, y nosotros, tenemos que mover los dedos, para seguir llevando a ustedes, contenido de primera, de nuevo, darle las gracias a todos, las bendiciones, les prometo, que vaya, cada vez que yo pueda, si yo se ve por la noche, no voy a poder hacer el cafecito, no voy a esperar, a que se acabe el juego, antes del juego, si lo puedo hacer, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, me conecto, y hablo con ustedes, un ratito, porque como siempre hablamos, de lo que nos gusta, de lo que nos mueve el corazón, de lo que nos pone alegre, ese es el béisbol, y a muchos de ustedes, el equipo favorito, que es los Yankees, de Nueva York, nos vamos como siempre señores, con la frase del bambino, Weyru, que dijo, el béisbol es, y siempre será, el deporte, más lindo, del mundo, y nosotros los latinos, lo hacemos un poquito más lindo, chao.